Hola de nuevo, bueno, como estoy encontrando cantidad de cosas que me están molestando, por ejemplo, en mi Twitter he visto tres tweets, tres tweets, ¿eh? Tres tweets, de Dilma Yusef, de Rafael Correa y de Unta Maduro, ¿eh? Homenajeando a García Márquez y tal. Entonces, ante esta situación lamentable de estos personajes, personajes muchos que pululan por aquí, por América Latina, que están repitiendo los errores del pasado, ¿por qué? No tampoco porque ellos sean excepcionalmente malvados, sino porque creen en el sistema, creen que, es decir, que el llegar al poder ya es suficiente como para cambiar el poder. La cuestión es cambiar el poder, como decía Marcos, no llegar a él. Así que voy a seguir leyendo el libro Las Salas de la Diva y la presencia de insecto que estuve. He estado más de un año sin internet aquí, recluido en mi casa, escribiendo este libro. Así que voy a leeros este libro porque me da la gana, porque me apetece, porque lo voy a hacer por García Márquez y porque creo que es un día de dar el todo por el todo, por muchas cosas que estoy viendo. Y me apetece también demostrarme a mí mismo que es posible hacer cosas con sentido de la decencia y el sentido estético. Así que vamos a seguir leyendo este increíble libro que yo escribí. Se llama Las Salas de la Diva y la presencia de insecto. Y seguimos leyendo. Bueno, página 205 nos encontramos, que también se puede denominar el Gran Plan. Así pues, existen personas que han sido usadas por las fuerzas del mal. Estoy leyendo textualmente. Así que, así pues, también existen personas que han sido usadas por las fuerzas del mal, como un transporte o denigrando o humillando las características y poder y fuerza que Dios le ha dado. Y en algún momento reclutado por las fuerzas del bien, no sin antes que algún que otro problema en el día. De esto es de lo que se trata de hablar. De una de estas historias y de otras muchas a la vez, como personas manipuladas y extravías y humilladas por las fuerzas del mal. Pasan a formar parte de las fuerzas del bien, en otras palabras, o la luz contra la oscuridad. Son rescatadas. Y esto se logra por medio de sus ángeles o profetas que se aparecen y o se meten en el ser encomendado. Entonces, esa persona descubre el grado de su manipulación y puede expresarlo con rabia. Estamos ahí para canalizar esos sentimientos y logra que no vuelvan a caer en las redes del mal. Pero vayamos por parte. Estamos en Virginia, Estados Unidos, año 2012. Calendario gregoriano. Y los niños y niñas juegan en la calle tranquilos y felices. ¿Cómo deben hacer los niños? De Evangelio de Chac apareció en una librería del distrito oeste, en pleno barrio Chinatown, una tienda de cosas muy antiguas. Videotubos, caballos, hasta la cuadrada, Monty Python. Poema vertical. Las ruedas del destino de los hombres suelen siempre hacia afuera en el sentido de su deseo. Por este camino de hormigas. Poema es brújulo. Hola cielo, estoy queriéndote más ainda en este lago de vestidos florales. La vez que más me gustas, tu ventana ya me da oberta de par en par. Es brújulo. Mayúsculo, así que las máscaras me dan del complexo ambiguo donde las nadas toman. Obrigado a todos, jeje. Eres la rosa más linda del universo, de todo el cosmos, niña rosa. Cielo floral. Apoyo los movimientos insurgentes de plantas y peces en el subsuelo de Nguanguana. Es la hora de la victoria. De la tan esperada y ansiedad de victorias sobre el mar, sobre nuestros enemigos. Los enemigos de América. Saquemos las antenas, escojamos las frases de nudo y tenos puntos a por ellos. De las crónicas y secto guerra contra los droides, con el papá en algún lugar de Sudamérica. Pero sigamos con el Evangelio de Chak. Estábamos en una tienda de cosas muy antiguas que pertenecen a unos hermanos franciscanos en medio del barrio chino y aquí aparece Coyontando la tienda. Bueno, buenos días, buenos días, qué desea. Bueno, un presente para mi esposa. Mire, aquí tenemos algunos conjuntos antiguos, estos collares. No, enséñame, enséñame ese libro. Ah, no, ese libro es diferente, ese libro es diferente. No podemos dárselo sin sentir un poco de miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? ¿De qué? Este libro pertenece a nuestra orden aquí durante miles, bueno, mucho tiempo. Hola, cariño. Ahora seguimos con el Evangelio de Chak. Pero antes acabe presencia algo intrépido. En San Pablo, en el Brasil, una exposición acerca de los videojuegos de los años 70 y 80 han interactuado en un edificio entero como Panther, utilizando los usuarios contables con red Wi-Fi para manejar los mandos y ver cómo se juega MacPack en un edificio entero. Parece una escena salida de Brave Runner Terminator 1. Impresionante la expresión sobre el contenido político tiene la expresión, es decir, el ciudadano, como concepto de activar y controlar la realidad que le rodea, como mando partículas de un individuo. Seguimos con el Evangelio de Chak. Imaginamos que no sé. Hola, amor, ¿cómo ha ido? Mira, te he traído un presente. Nota 53. Este libro es para ti. Obligado, gracias. En cuanto a Laura descubre algo extraño, el libro describe allí una cocina con los mismos platos, la nevera y la misma situación que ella estaba viendo, escribiéndose en el libro. Estaba tan sorprendida, pero... Continuamos leyendo el libro. A lo largo de las centurias, bueno, sé que estáis sorprendidos, de eso se trata. Estamos conectando contigo y con tu marido. Estáis en una misión espacial. La mujer hace el café y echa el azúcar, grandes cucharadas en la taza. La cucharada mueve con fuerza y se traslada en el cuento para preparar su y reconfigurarlo. El marido continúa escribiendo en la mesa de la cocina y se va a preparar otro café. Así comienzo a escribir de nuevo el libro, poniéndome bajo la protección del más alto comando. Ya cuantos están conmigo en esta casa y a los alrededores de ella, como medida de protección para este libro. De su mayor importancia no puede ser interrumpido su redacción bajo ningún concepto. Así cualquiera que en estos momentos esté relacionado con el libro está bajo su protección directa. Solo se habitan desde esta casa, como digo, gente a la que escuchan la calle o el avión que pasa por encima de mi cabeza, o mi familia en España, o mi esposa, o mi cachorro y amaya. Todos y todas están siendo publicados en una situación de especial protección. Nota 54, siendo reclutados y reclutados por las fuerzas del bien. Cajtelele. Cajtelele, ese ángel oscuro, no es una fuerza del mal, sino que pertenece a una estirpe legendaria de ángeles de poder terrible que pueden destruirlo todo en un instante. En un parpadeo lebrino, tía. Segulaj, ese ángel exterminador y puede cambiarlo todo, todo por el poder de su mente. Senaquerib es el ángel custodio guardián que pone bajo protección a todos y a todas los que el Señor considera de los suyos y los suyos. Ahora sí, vayamos por partes que es mejor y así podemos describir con todo detalle lo que estamos hablando. Describir con todo detalle todas las cosas mágicas y maravillosas que están a punto de suceder. Pues el mal pretendía dominar y hacerse con el control del planeta. Aquí en estos momentos. Pero ellos no pueden hacerse con el control porque estamos con vosotros. Nosotros somos enviados al Señor. Tu mujer es la cosa más bonita del universo. Para ti estamos junto a vosotros. Las personas abducidas y elegidas y escogidas por el mal siempre actúan mal. Sino que no actúan de manera independiente. Es decir, sus intenciones, que pueden ser personas cercanas, familiares, incluso sean queridas, que inconsciente o conscientemente necesitan la fuerza de esas personas, la pureza de esas personas, para seguir nutriéndose de ellas hasta que aparece alguien que por fin los libera de esas temazas. De las redenciones de su libertad, de esos lazos mágicos. Que por fin los libera de esas tenazas, de redenciones de su libertad, de esos lazos mágicos. Repito, sé que todos esos señores son inescrutables. Por ejemplo, este mismo libro es uno de esos secretos y todo lo que hay en él pertenece a Dios. Somos de Dios. Ahí volvemos. Nota Autor, es como se llama un regalo en Brasil, Nota 54, Nota Autor, la lluvia en estos momentos cae sobre nosotros. El concepto de Dios es diferente de lo que la mayoría suele tener. Le llamo el único. A él volvemos. Volveremos. Somos de Dios. Gracias a todos y a todas por estos momentos. Y si me puede decir que estoy usando un tono muy bíblico, casi iluminado, nada que ver. Simplemente le llamo a las cosas por su nombre. Le podéis llamar Dios, energía, fuente, tal, la verdad, la luz o como queráis. No tenemos esos límites. Yo le denomino el único. Es necesario que uséis todos vuestros recursos. Es por eso que os ponemos en situaciones para que lleguéis al total de todo vuestro potencial. Porque es precisamente lo que necesitamos ahora. Lo que hay conmigo. Un dibujo, una especie de codificación, una frase, carta de Armini, un secreto y pone a un tierno. El comander se es un mensaje canalizado. You are here together on a great mission. In your minds, you could not possibly understand the extent of what you are in and why you are here. You are trusting and you do as we ask. And this we are grateful for. And though you may not seem dramatic, we wish to assure you that what you do is of the utmost importance to you in this. And we understand also that this may be difficult for you to comprehend. But we are going to be in this way. But we are going to be with the evangelism of Chuck. And it's what you are capable of doing. What a beautiful thing that you are alive and conscious of all of you. You are the most powerful and powerful of all the time. What a beautiful thing. Now a poem. I'm going to be a miña pre-susa, pre-busa, pre-busa, pequeñiña, pre-busa, 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 Comunidad Autónoma de Corazones. Corazones de cristal son el tuyo y el mío. Yo, por las vidas que he visto, frágil y frágil, y tú por tu origen cósmico, tú y yo somos muy parecidos. Aunque mi dolor sea de adopción y no naturalmente concebido, yo soy más frágil que tú porque he hecho el dolor ágil no parte del mío. Y ya nunca se separarán. Esa fue mi revolución. Esa es mi revolución todavía. E.G. Amor 1 Entre los vientos del este se alzó una voz. No queremos perder el ímpete inicial. El pueblo sentía hambre y sed por la injusticia. Entre los vientos del este se alzó la voz de los guaraníes. No queremos injusticia. Entre los vientos del norte se alzó una voz de los indios. No queremos más injusticia. Entre los vientos del sur se alzó una voz de los terena. No queremos más injusticia. Entre los cuatro vientos del mundo se alzó una única voz. Y esta voz dijo la declaración de la Silva de la Candona 1 de junio de 1994. Y esa voz pide justicia. Y la hará suya por primera vez en este continente. Y el Estado ya nunca se apagará jamás. Y la sed de justicia se hizo mayor en América. Y se crearon nuevos insurgentes. En toda América. Y la CIA ya nunca me persigo. Ahora eran los marines. ¿Cómo se puede lograr la victoria a partir de una de las tácticas de su propio enemigo? Eso es lo que la multitud no puede comprender. Un sub el arte de la guerra. Y ahora estamos en aventuras microrománticas en el macrocosmos que no necrománticas. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince de mesos. Según general. General de los ejércitos debían de la luz en pie de guerra. Palabras de aliento del general. Cubríos vuestros puntos clac. Vestíos con regularidad con ropas limpias. Quitaos todo vestigio sucia o desorden en vuestras vidas o casas. Sed rectos. Sed un ejemplo para vosotros mismos. Únid más para el propio Dios. Huid de la confusión. Ahora un cuento. Esto era otro cuento. Era una vez una libélula que acertó a pasar por un jardín de una casa de campo en Brasil. La libélula era grande y fascinante. Tenía alas grandes como de cristal perfectas y una cabeza azul como de fascina. La libélula gustaba de esa casa y acertó a pasar por allí cada vez con más frecuencia. Más esa libélula tenía un secreto. Ella no iba a la casa por la comida porque fuera bonita. Sino porque esa casa era la central de operaciones galácticas. C.O.G. Y ella en realidad era un ovni disfrazado a tamaño pequeñito o micro que se disfrazó para comunicarles un secreto. La libélula dejó de volar, se quedó quieta en un rincón y se quedó fosilizada durante años para siempre parecía condenada permanecer allí. Más un día, cuando nadie lo esperaba acertó a pasar por allí Tanambi y la pegó. La acogió y la libélula liberó el polvo mágico de su sala y le transfirió el conocimiento necesario. Y Tanambi me contó lo que le dijo la libélula. Tener coraje en la vida. Pues gracias a vosotros yo he logrado daros este mensaje, obvio. Y de un salto salió volando la libélula tras dar el mensaje. Tras años de aparentemente estar fosilizada, ¿a dónde fue? Bueno, también me dijo que os améis mucho, que es la cosa más grande. El universo, el amor, vuestro amor. Pero esa es otra historia. El general siguió hablando. Permaneced alerta y seguid en el camino del medio. Ahí está la verdad. Manténeos alerta. Buenas noches. Ah, se me olvidaba. Y no os olvidéis de jugar. En el nombre de Chuck. No hay cosa más bonita que ver a tu mujer peinándose en tu casa, en la rúa, por ser la más bonita. Tú eres capaz de asumir tus responsabilidades y eso nunca ha sido un problema para ti. Por eso tú eres uno de esos hombres y mujeres. Todo el universo está observándote. Todos los ojos están puestos en ti. Todo el estudio en el mundo y toda la humanidad está en tus manos. Estoy contigo, yo también contigo. Esto es parte de un guión fílmico que dices, en base en un libro de Arguelles, la sonda de arte. ¿Vale? Llamé la sonda de arte. Y bueno, esto lo haremos en el próximo vídeo. Este va a finalizar ya, así que... Un beso a todos y a todas. Un beso a mi mujer y a mi esposa. Leuchiam, tú eres todo para mí, yo soy todo para ti.